Este es un dron Yoyance JT15L606 y se despliega de la siguiente manera Ahora vamos a desplegar el GPS y a conectar las baterías Las centramos bien y las ajustamos Prendemos el control remoto Y conectamos las baterías en este orden De derecha a izquierda, primero el negativo Luego el positivo, negativo Positivo Y conectamos los timbres Enseguida calibramos las alarmas para estas baterías Presionando el botón superior A 3.3 volts Enseguida conectamos el cable USB Del control remoto al smartphone Como previamente ya fueron vinculados El smartphone y el control remoto en automático Me va a abrir la app Conectamos mediante bluetooth Estos números son los que nos aparecen en el control remoto en la parte posterior Conectado Nos vamos en el control remoto en el control remoto en el control remoto en la parte de ajustes Y vamos a registrar En esta parte del voltaje real Que nos dan la suma de los dos timbres 49.8 Le damos guardar Ahora en los mismos parámetros del dron en la parte de sensor Vamos a calibrar el limo El acelerómetro Presionamos en este botón Hasta que nos aparezca completado A continuación Seguimos con la calibración del GPS Moviendo la palanca SC Arriba y abajo De una a cinco veces Rápidamente Hasta que la luz destella en color amarillo Giramos el dron en el sentido de las manecillas del reloj 360 grados Hasta que destella una luz Verde La luz verde Y ahora vamos a girar el dron 360 grados En el sentido de las manecillas del reloj Pero ahora con la luz LED Hacia arriba Hasta que las luces LED Destellan Varios colores Y de esta manera Ya queda calibrado el GPS del dron Ahora vamos a desplegar las hélices Y bajar las boquillas Vamos a proceder a calibrar el fluómetro Vamos a llenar el depósito Con 15 litros de agua En los mismos parámetros del dron En spray Vamos a presionar el botón de fluómetro Vamos a poner En este caso Que llenamos el depósito con 15 litros Son 15 litros Y le damos Start La bomba se va a activar Y va a empezar a medir el líquido Y va a empezar a medir el depósito 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 detecta que se terminó el líquido y únicamente damos a guardar operación vamos a proceder a hacer el desbloqueo de los motores y las palancas de los mandos las dos al mismo tiempo hacia abajo y hacia el centro y ya los motores quedan desbloqueados vamos a apagar los motores vamos a elevar un poquito el dron y lo aterrizamos en el mismo lugar para apagar los motores bajamos la palanca hasta el fondo y los motores se apagan este equipo tiene tres modos de operación modo manual en modo a b y en modo automático mediante la app en modo manual ponemos la palanca SC en posición ATT en su posición más alta desbloqueamos motores despegamos el dron cambiamos la palanca SC en posición media y prendemos boquilla con S2 palanca SC en posición más baja para abrir la bomba y en modo manual tendremos bastante Sixtiai la máquina de pueda de apagar y se desbloqueamos un arroquea por último los los os Buenas tardes En modo AB, para marcar el modo AB, posicionamos la palanca SC en su posición media, para poder activar el modo AB, movemos la palanca SD de 5 a 10 veces rápidamente, hasta que los LED cambien de color, desbloqueamos motores en posición AT, despegamos el drone, para empezar a marcar el punto A, posicionamos la palanca SC en su posición más baja, en nudo AB, y marcamos el punto A, moviendo la palanca SD en su posición media, lanzamos el drone, y marcamos el punto B, movemos la palanca de izquierda a derecha, dependiendo que lado queremos hacer la expresión. Para regresar el drone en modo automático, pues cambiamos la palanca a modo ATT, pagamos las boquillas, y bajamos la palanca SA a su posición más baja, el drone regresa al lugar donde despegó. A, movamos la palanca de izquierda a su posición media, y bajamos la palanca de izquierda a su posición de En modo automático primero marcamos el terreno a fumigar, en la app marcamos en ground plan, clicamos en este botón y clicamos nuevo terreno, seleccionamos el mapa, ponemos nombre Tom, confirmamos. Primero marcamos el punto 1 para delimitar el terreno, marcamos el punto 2, marcamos el punto 3, marcamos el punto 4 y le damos guardar. Aquí nos dice que si queremos seguir seleccionando otro terreno le damos que no, ahora nos vamos a inicio, entramos a ground plan para compartir la tarea para que el dron pueda empezar a fumigar. Seleccionamos la tarea, le damos compartir, agregamos el nombre. Seleccionamos el tipo de cultivo que vamos a fumigar, le damos otro, el tipo de suelo y le damos enseguida confirmar. Y una vez compartida la tarea nos vamos a inicio, nos vamos a start, nos vamos a lista de tareas, seleccionamos la tarea que compartimos. Si queremos cambiar la dirección de vuelo, podemos hacer mediante este círculo, sin embargo, nosotros lo vamos a utilizar así y comenzamos la operación. Verificamos parámetros, velocidad de vuelo 6 metros por segundo y la altura lo vamos a dejar a 2 metros. confirmamos la operación para iniciar corremos en esta parte hacia la derecha y el dron empieza su trabajo. Prendemos buquillas con S2. terminamos la tarea, oprimiendo fin, confirmamos y traemos el dron de manera absoluta. automática al punto de despegue. automática al punto de despegue. a la corriente encendemos el cargador vamos a configurar el cargador para estas baterías de 17 mil amperes vamos a seleccionar a 15 amperes la corriente a 15 amperes tipo de baterías estas baterías son tipo lipo seleccionamos tipo lipo el modo de carga en este caso lo vamos a cargar seleccionamos carga tiene dos modos carga y almacenaje primero conectamos el conector del cargador dos conectamos el negativo tres conectamos el positivo estas baterías mientras están en espera de carga va a estar intermitente el verde le vamos a poner play presionamos durante dos segundos hasta que haga el bip mientras está recibiendo la carga se pone en color rojo y una vez que termine de recibir la carga va a quedar totalmente verde una vez cargadas las baterías las desconectamos de la siguiente manera 1 el positivo 2 el negativo 3 el conector de la batería apagamos el cargador y la desconectamos de la corriente ahora les voy a explicar cómo poner la batería en modo almacenaje primer paso conectamos el cargador a la corriente eléctrica encendemos el cargador en seguida conectamos el conector de la batería el negativo el positivo configuramos el cargador a la corriente a 15 amperes seleccionamos el tipo de la batería estas baterías son tipo lipo ya está seleccionado lipo vamos a seleccionar el modo lo vamos a poner en modo almacenaje le damos inicio presionamos hasta que se escuche el bip mientras el cargador pone la batería en modo almacenaje va a estar en color rojo una vez que termine va a cambiar a verde constante